Tengo a mi jefe allá atrás. Bueno, me encuentro acá en el Museo de la Revolución, aquí en Perquín, Morazán. Y tenemos acá a Felipe, quien nos va a contar un poco sobre la historia y el contenido de acá. Felipe. Mucho gusto. Muy buenas tardes. Bienvenidos al Museo de la Revolución Salvadoreña. Homenaje a los héroes y mártires. Testimonio vivo de la memoria colombiana. Está ubicado en Perquín, a lo cual Perquín, en lengua lenca, en potón, significa camino de brasas o carbones encendidos. ¿Carbones? Encendidos. Ah, ok. Si gustan, pasamos adentro. Ingresamos. Para poder describir lo que es el contenido del museo y cuáles son los objetivos por lo cual se funda este museo. Este museo se funda el 13 de diciembre de 1992. Y se crea con dos objetivos. Uno, para recordar la memoria de miles de mujeres y hombres que cayeron en lo largo y ancho de este país. Y dos, para que sirva de punto de referencia histórica a las nuevas generaciones. Esos son los dos objetivos principales. Para que las nuevas generaciones conozcan los errores cometidos en el pasado. Fortalezcan su futuro y que no vuelvan a cometer los mismos errores. Entonces, hemos llevado esta historia casi por 22 años. Vamos luchando para que las nuevas generaciones que vienen creciendo conozcan la realidad de la historia. Y que no se vuelvan a cometer los errores. Que se fortalezcan, que estudien, se preparen, se profesionalicen. Porque ellos son el futuro de este país. Y que la lucha la tienen que hacer diplomáticamente. El museo está compuesto por cinco salas. La primera sala se llama Causas que originaron la guerra. La cual aquí se describe en las tres causas principales. Que fueron desigualdad social, represión y genocidio. También tenemos las movilizaciones populares. Donde presentamos la primera etapa de la lucha. Porque hoy en día se habla de que fueron 12 años de guerra. Pero realmente fueron 20 años de guerra que tuvo este país. Desde 1972 a 1992. Entonces, se hace en dos etapas. Manifestaciones, miles de obreros, campesinos y estudiantes que salieron a las calles. Y en ese tiempo hubieron diferentes masacres. Aquí recordamos la masacre del 30 de julio de 1975. Que se le realizó a los universitarios en San Salvador. A raíz de eso, y en 1980. Que es donde adentra con mayor fuerza la represión y el genocidio. Está el ejército de ese entonces. Los asesores norteamericanos que vinieron al país. Y trajeron la contrainsurgencia a tierra arrasada. Eso significaba que tenían que asesinar desde los niños recién nacidos hasta los más ancianos. Y eso es lo que toma el teniente coronel Domingo Monterrosa en 1981. Y monta el operativo Torola IV. Comienzan las masacres del río Torola hasta llegar a Mosorra. Ahí asesinan a más de 1.100 personas. La mayor parte de muertos fueron muertos. Y de la forma como lo hicieron fue bastante atroz. Y son uno de los puntos, ¿verdad? A los cuales, y errores, que nosotros no queremos que se vuelvan a cometer. Tenemos los presidentes militares que tuvo el país desde 1930 a 1970. Emilio Ponce, ministro de defensa. Y el ex mayor Roberto de Aguizo. Dos personajes acusados directamente de la muerte de los padres Jesuita y de Monseñor Coguero. Aquí tenemos lo que es uno de los presidentes militares, Maximiliano Hernández. A los cuales, él estuvo cuando fue el primer levantamiento campesino, el 28 de enero de 1932. Y él fue el que hizo una gran persecución de campesinos y asesina a más de 30.000 campesinos. Desde esa fecha, se viene perdiendo lo que es la lengua y el traje del indígena. Porque el indio tenía que esconderlo para no ser asesinado. Compañeros salvadoreños que se fueron a refugiar a Honduras para salvaguardar su vida. Y lo que encontraron fue represión, violaciones y asesinatos por parte del ejército. Así como hicieron en la masaje del río Zumbú. Donde ellos participaron en los asesinatos de niños, mujeres y ancianos campesinos. La estrofa bíblica. En esta estrofa bíblica dice, si el grano de trigo cae a tierra y muere, da mucho fruto. Es cuando se siembra la semilla del maíz, nace la mata, salen las mazorcas. Pero ¿qué producen? Muchas semillas. Entonces, fue la gran controversia que se le viene al teniente coronel Domingo Monterrosa y a los asesores norteamericanos con la contrainsurgencia. Esa fue una gran controversia, porque la sangre derramada de los niños que cayó en el suelo, eso produjo mucho guerrilleros más. La ideología que tenían ellos es que montando la estrategia tierra arrasada, eliminando a todo ser viviente en la zona, la guerrilla iba a tener miedo, iba a agotar las armas. Se iban a ir, iban a desertar. Entonces iba a quedar más débil y más fácil para poderlos derrotar. Esa estrategia la montaron en Vietnam, pero no les dio resultado. Aquí en El Salvador, tampoco les dio resultado, porque esa semilla fortaleció más a la guerrilla. Hizo un mayor número de guerrilleros, porque muchos compañeros que todavía estaban indecisos de integración llevan el segundo paso con mayor firmeza. Ese es el significado de la estrofa bíblica. Compañeros de los derechos humanos que fueron capturados por el cuaderno de la muerte y fueron desaparecidos. La primera exhumación del mozote, la que se realiza después de los acuerdos de paz. Entonces, el mozote, hoy en día, es el lugar que representa a todas las masacres a nivel nacional, ya que ha sido el único lugar denunciado y comprobado. Ha sido el único lugar. Y así queda representando todas las masacres a nivel nacional. Aquí tenemos a los padres jazuitas que fueron asesinados en noviembre del 89. Junto con la compañera que los apoyaba en sus quehaceres y lamentablemente estaba la hija y que también la asesinaron. Los dirigentes del 32, Farabundo Martí, Francisco Sánchez, Modesto Ramírez, Feliciano Ama. Inspirado en el indígena Anastasio Aquino, ya que él hizo uno de los primeros levantamientos en 1833. Entonces, inspirado en eso, el campesino se venía a la lucha. La lucha tampoco no viene desde el 72, sino de que eso viene desde 1800, donde las familias millonarias de este país querían robarle las tierras a los campesinos. Entonces, esa lucha se vino dándose. Ya en 1932, es cuando se vuelve a levantarse nuevamente, la llama crece, pero igual, se baja, pero queda la brasa. Ya en 1972, vuelve otra vez a surgir la llama. Y ya no se pudo apagarse, hasta en 1992. Y compañeros, héroes y mártires que cayeron en la lucha en diferentes lugares y en diferentes formas. Tenemos Rafael Arcezabla, Melea Mayamonte, Enrique Córdoba, Yaneca Simón, y muchos otros compañeros. Ellos representan a miles de compañeros que cayeron en la lucha en estos 20 años de guerra. Este es el contenido de la primera sala. Vamos a pasar a la segunda sala. La segunda sala se llama Sala de Solidaridad. Esta sala se llama Sala de Solidaridad, donde se le da un agradecimiento a todos los pueblos del mundo que apoyaron al pueblo salvadoreño. Los compañeros obreros europeos donaban un día de trabajo para el pueblo salvadoreño. En la parte de Latinoamérica, mientras el gobierno de Estados Unidos invertía un millón de dólares diarios al gobierno de El Salvador para esta guerra, el pueblo norteamericano formó el mejor comité de solidaridad para el pueblo salvadoreño. El apoyo tampoco no fue solamente económico, sino que también físicamente. Muchos compañeros vinieron como médicos, periodistas, y al final se murieron en guerrilleros. Aquí hubo el apoyo de muchos compañeros de Latinoamérica, ya no se diga. Aquí murieron muchos compañeros de México, Guatemala, Nicaragua, Honduras. Hablamos de Brasil, de Venezuela, de Chile. O sea, prácticamente casi todo lo que es Latinoamérica tuvo que ver con este pequeño país. Por eso, desde este pequeño lugar se le da el agradecimiento a todos los pueblos del mundo. ¿Y estas publicaciones fueron vendidas afuera o cómo es que...? Estos afiches o pósteres fueron creados en los diferentes países. Eran vendidos y el dinero recolectado era enviado al comité del frente para medicina, alimentación, avituallamiento, armas y municiones. Sin la solidaridad de los pueblos no se hubiera podido mantenerse esta idea. Vamos a pasar a la tercera sala. Esta sala se llama Vida en los Campamentos Guerrilleros. Aquí demostramos lo que son las medicinas que fueron utilizadas por los médicos nacionales e internacionales. La forma como se hacían las cirugías en mesas de cocina. La vida en los campamentos guerrilleros, que estaba el entrenamiento, la práctica de la religión, el hospital, la producción, porque había que sembrar, y la alfabetización. Todas esas tareas se realizaban en los campamentos guerrilleros. El país dividió en cuatro frentes de guerra. ¿Cuáles son? Con los nombres de los indígenas. En el frente occidental teníamos a Feliciano Ama, en el frente central Modesto Ramírez, en el paracentral teníamos a Natasio Aquino, y en el frente oriental estaba Francisco Sánchez. Eran los nombres de los indígenas, con los cuales se había dividido el país en cuatro frentes de guerra. Aquí tenemos los niños huérfanos que quedaban después de una masacre. Eran recuperados por la guerrilla para que el ejército no se los llevara, no los vendieran ni los regalaran, porque eso era lo que hacían. Hoy en día existen miles de niños que fueron desaparecidos durante la guerra. El uniforme del enemigo, de los soldados, que fueron recuperados en batalla. Tercera división dice aquí, ¿verdad? Nidia Dilla, Guadalupe Martínez. Dos compañeras que fueron capturadas por la Guardia Nacional y fuertemente capturadas. El deporte que tampoco dejaba de fallar en la guerra. Eso servía también como una pequeña terapia y ejercicio también para muchos compañeros. Aquí a este lado tenemos lo que son los rayos de rastreo de comunicación, que fueron recuperados al ejército. Las primeras armas que vinieron de Nicaragua a El Salvador. ¿Qué nombre tienen cada arma? Aquí tenemos lo que es la carabina, tenemos el PAL, tenemos el G3, y tenemos el CHECO. Esto representa un sinnúmero de armamento que en 1980 ingresan de aquí al país para formar los primeros contingentes armados en el cantón La Huacamaya, conocido actualmente como la cuna guerrillera y la cuna de Radio Benserelos. ¿El ACA no entró? El ACA entró hasta después, ya por el 86, 87, por ahí. Estos son los explosivos artesanales. Tenemos las minas con su mecanismo, la bomba de contacto, la luz de bengala y las minas. Una vez que el ejército introduce los detectores de metal para detectar las minas, que eran hechas con la tapasía de sardinas, entonces los explosivistas comienzan a heredar y las fabrican de plástico. Estuvo plástico de PVC y así les fue muy difícil de poderlas localizar. Esta es una catapulta a la cual se pone una carga de explosivo impulsora adelante la bomba y cuando explotaba lanzaba la bomba más larga que la podía lanzar. Esto está en dimensión pequeña, pero ya son grandes. Este es otro tipo de minas que eran puestas en las calles y cuando pasaba el camión o el tanque se hacían explotar y le daban vuelta. Este es el abanico, que este también se utilizaba para herir a los soldados que venían a pieza. Tenían casi de un metro y medio, a los cuales, al explotarse, lo que hacía era herir al soldado. Porque había más ventaja herir a un soldado porque salía otro soldado bueno para sacarlo. Si se mataban, entonces los dejaban botados para que se lo comieran los animales. Entonces, era más beneficioso herirlos porque así salían más soldados buenos y el batallón quedaba más débil. Y era más fácil deserrar a los cargos. Más fácil de capturarlos. Esta es la campaña comandante Gonzalo. Muy importante, en junio de 1982, cuando se hace el ataque al Moscarrón, se destruyen tres compañías del ejército y se captura el viceministro de defensa, Adolfo Castillo. Eso le dio un giro a la guerra. Y un giro muy grande, ¿verdad? Donde se le daba a conocer tanto al ejército como al gobierno de que la guerrilla estaba preparada para el cualquier sitio. Los cargos que utilizaba la Guardia Nacional aquí en Perquín eran totalmente acerados. Los mapas que eran construidos por los compañeros eran los mapas para los diferentes ataques. Está el ataque del puente Cubatlán, de la tercera brigada y de la cuarta brigada. Era la forma para poder ingresar y poder salir del lugar. Los radios de comunicación con sus diferentes claves eran utilizados por compañeros radistas. Esta era la primera promoción de la BRAS en 1983. ¿Qué es BRAS? Es la brigada Rafael Arcezabla. La punta de una avioneta esta cayó en Piedrapacha, San Miguel en noviembre del 89. Eran los que traían los famosos SAM-7, misiles tierra-aéres soviéticos. Esos venían de Nicaragua a El Salvador. ¿Y lo interceptó el gobierno? No, no. Los pilotos lamentablemente no eran salvadoreños, no conocían el terreno, había una fuerte neblina y llegaron a chutar con un ser. Y se accidentaron. ¿Pero ustedes como guerrilla pudieron recuperar los SAM? Pues la verdad es que el gobierno se dio cuenta, vinieron autoridades nicaragüenses supuestamente a llevarse los misiles, pero al final los misiles quedaron aquí dentro del país. Se les montó una estrategia, ¿verdad? Para que ellos no se dieran cuenta que los misiles habían quedado, sino que habían salido. Entonces, en ese momento, la guerra se empareja. Se empareja porque la guerrilla tenía misiles y el ejército tenía la aviación. Entonces, había prácticamente un freno. Ya ahí era el antiaéreo, ¿verdad? Sí. Este es un misil tierra-aere norteamericano con un valor de 35 mil dólares. En ese entonces, estos fueron comprados cuando el escándalo de Irán-Contra. Fueron comprados en ese valor, ¿verdad? Para poder detener la aviación. Los 35 mil dólares no tenían ningún valor. Tenía más valor la vida de un ser humano. Entonces, había que detener lo que era el avión antes que dejara de caer las pompas. Por eso, es que ese dinero no tenía importancia. 35 mil dólares no era nada. A los millones que me daban. Sí, pero su valor, exacto, en ese tiempo era de 90 mil dólares. Tenemos allá lo que son las fuerzas especiales del ERP, compañeros descansos, de pantalones chingos y pintados. Eso eran las fuerzas especiales del ERP, a los cuales su forma de caminar era para convertir de los tres compañeros una sola persona. Daban el mismo paso y listos, ¿verdad? Para poder ingresarse en los campos minados y lograr salir. Así, entrar en los lugares estratégicos, colocar los explosivos y salir sin ser detectados. Pasamos a la cuarta sala. Esta cuarta sala se llama Armas Convencionales y Acuerdo de Paz. Hay diferentes tipos de armas que fueron utilizadas por la guerrilla. Unas fueron compradas en el Mercado Negro, otras fueron recuperadas al Ejército y las que vinieron de Nicaragua a El Salvador. Ahí tenemos prácticamente había una cadena donde venía de Vietnam, de Rusia, llegaban a Cuba, de Cuba pasaban a Nicaragua y de Nicaragua pasaban al Salvador. Tenemos el AK-47, el RPK-7, la RPK, tenemos la M-26 y el famoso SAM-7 con los cuales el gobierno y el ejército les hubo mucho miedo. Esos son los famosos SAM-7 soviéticos. De ahí las otras armas son alemanas, son norteamericanas, hay de diferentes países los armamentos que tenemos acá. Acá tenemos lo que son morteros artesanales que fueron construidos por compañeros explosivistas para poder regresar lo que eran las bombas hacia el enemigo y poderse defender. La silla de un avión A-37 que fue derribado, estos eran de los aviones que dejaban caer las bombas de 500 a 15. Morteros 81 milímetros recuperados al ejército, la Punto 50 que también se recuperó en la batalla de San Felipe junto con dos morteros 120 que lo vamos a ver posteriormente allá afuera. Las banderas representan los países que apoyaron los acuerdos de paz. En esta sala hay fotografías también donde están los compañeros en capacitaciones para la integración tanto para el ejército como para formar la nueva policía nacional. Ahí desaparece la Guardia Nacional, desaparece la Policía de Hacienda, desaparecen los escuadrones de la muerte. Entonces, y se forma la nueva Policía Nacional que era uno de los tantos puntos fundamentales para los acuerdos de paz. Vamos a pasar al área donde están los helicópteros. ¿Estos qué son? Me dijiste es el cañón 50 milímetros. Este es un cañón 90 milímetros y este es un 57 milímetros. El retré, ¿verdad? Que ocupaba. Sí, sí. Ok. Ok.